Acá tiene su cheque. Espero que no me vaya a salir chimbo. Octavio, por supuesto que no. Te creo. A ti sí se te nota que eres una buena persona. No como esta manada de ratas ladrones. ¿Qué le está pasando? Agradezca que estoy así, si no lo pongo y le meto su sonada. Ya se pueden ir, gracias. Gracias, gracias. Sí, largo. Es que a mí me emberraca, me emberraca que me diga el ladrón. Yo soy un tipo honesto. Sí, eso todos lo sabemos, hermano. Pero este es el primer cliente de muchos que van a empezar a llegar, obviamente. Ojalá que Dios los coja confesados con esos clientes que van a llegar, obviamente. No, Octavio, vea, no se preocupe. Yo no quiero que ustedes se preocupen. Ninguno se preocupe. Yo les voy a dar toda la plata para que le paguen a los clientes. Sí, claro, yo los entiendo. No, mire, mi Brenda, usted es una persona muy querida, muy linda, muy generosa y todo, pero yo no le puedo aceptar, es que a mí me da mucha vergüenza eso. No, pues es que es un préstamo. Yo estoy segura que ustedes después me la pagaron. Claro que sí. Claro que sí, le vamos a pagar. Peso, así, uno sobre otro. Tranquila que eso, no se preocupe. Muchas gracias, Miranda. Bueno, tenemos que llamar a los chicos y meterles miedo con la demanda. Usted nos ayuda, por favor. ¿Qué? Que Dios la bendiga a usted y a la familia, Miranda. Ay, doctor. Yo le entiendo, no ha chascado. Permiso. Adelante, adelante, doña Miranda. Gracias. Esta le está boba. La que me faltaba, Santa Miranda ahora. Bueno, mamá, cálmate. La verdad es que ayudó, ayudó esa plata porque los pelados estaban alebertados, mire, querían llevarse la vaina y aquí iba a fumarse la pelotera. Ay, yo sé eso. Pero la verdad, prefiero tomarme un vaso de babas a darle plata a esta vieja. Ay, qué buca, Dani. No, tampoco. Hasta ella tampoco. Es para que entendiera que, no, yo sé. Prefiero cualquier cosa horrible. ¿Sí? Sí. Bajita en sodio esa millonaria, ¿por qué, gorda? No, 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 no. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y esta vaina es tenaz. La verdad, son muy demorados. O sea, uno mete los papeles, pero se hacen los bobos. Ellos saben cómo es la vuelta. Claro que sí. Por lo que pude consultar, mínimo seis meses logró. ¿Qué? Sí, les va bien. Pero no perdamos el ánimo. No lo perdamos que vamos para adelante. Ustedes están conmigo. Vean lo que necesiten, de verdad. Yo voy a seguir trabajando, ¿vale? Gracias. ¿Qué pasó, Azucena? ¿Pues sabe qué? Sí, exacto. Nos tocó el rebusque para cumplirle aquí a... Sí, toca. Ey, ¿y si le decimos a...? No, 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 no. Él hasta ahora está empezando. Sí. No, 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 no. ¿Es tío?